La locura de chileno, una cantidad de lo que se ha vendido nunca en la vida se vendió así. ¿Nunca habían vendido tanto? Nunca me han vendido tanto, gente por todos lados, por todos lados. ¿Colapsado de realmente? Colapsado, llegaron 5 micros, 4 micros llenos de gente chilena, locura. ¿Qué es lo que más le vendiste? Cigarritos, Lucky, Malboro, todo, todo lo que había acá, para aquel lado pasó. ¿De dónde viene? De Chile, Valparaíso. ¿Te estás volviendo a tu casa? Sí, hoy. ¿Y por eso estás haciendo las compras? Aprovechando la diferencia de valores. Contame, ¿qué estás llevando y en dónde has visto más diferencia? En todo. ¿En todo les conviene? Sí, mayormente todo. La comida y distintos los sabores y todo acá. ¿Estás llevando queso? ¿El queso también está barato para usted? Muy barato, el kilo muy barato realmente. ¿Estás llevando cosas de limpieza? También, sí, muchas cosas. ¿Un tercio? ¿Puede ser que pagues un tercio de lo que pagas allá? Es que sí, que es un tercio, otra, una, un cuarto, hay otras que son dos veces la diferencia. Contame, ¿qué has comprado? Por ahora, los detergentes, el aceite, la harina es lo que más conviene. Y ahora mi esposo fue a buscar las leches, así que... ¿Conviene tanto? Conviene, sí, conviene venir al por mayor a cada vida. Para la familia llevamos generalmente los detergentes, los aceites, las harinas. Ahora conviene el cambio, cuando viene mi hermana, sí, lleva de todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!